¡Vamos a ver si a la tercera es la buena! ¡Golpea! ¡Qué parada! ¡Qué paradón de gasto espectacular! A la boca Rodri, la pide Tomeu Nadal, el puño arriba de Tomeu, Badillo, Adrián Ramos, la tiene Granada para el empate, Ramos recorta, Ramos arriba, segundo palado de cabeza, Fede Vico, ¡qué parada! ¡Qué parada! ¡Al larguero sigue Fede Vico! ¡Qué paradón de Tomeu Nadal! ¡Qué parada de Tomeu Nadal para evitar el empate del Granada! ¡En la cabeza, en la frente de Fede Vico! Malvasic, Lazo, ¡está Lazo! ¡Para dónde, Mariño? ¡La mano cambiada arriba! Busca la primera en la pelota para dar buena de cabeza, ¿quién, quién, quién, quién? ¡Qué parada, qué parada, qué parada! ¡Qué parada, qué milagro, qué milagro! ¡Milagro! ¡Qué parada de Cristian Álvarez en la Roma, de Olomar! Entra el primer palo, ha conseguido despejarlo en primera instancia, ahí el Nasti, ¡qué controla! ¡Alberto Jiménez, cuidado ahí! Esa falta de comunicación entre Manu Barreiro y Javi Jiménez, ¡balón a lara! ¡El remate! ¡Qué paradón de Bernabé Barragán! ¡Qué paradón de Bernabé Barragán al testarazo de Jorge Sáenz! ¡Hielo! ¡Oh, fuego la Romareda! ¡Fuego! ¡Oh, hielo! ¡Eguara! ¡Le pega a Eguara! ¡Se ha parado Tomeo, Eguara! ¡Se ha parado! ¡Qué parada, qué parada, qué parada! ¡Qué parada de Tomeo! ¡Qué milagro de Tomeo! ¡Nadar en la Romareda! ¡Paradón del Manacolet! La Monferrarina de nuevo, el balón dentro del área, el remate de cabeza, ¡qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Dani Jiménez! ¡Paradón de Dani Jiménez en el 92! ¡Arranca la moto el venezolano! ¡Se mete en el área de Erwin Machís! ¡El centro en segundo palo! ¡Gol! ¡No! ¡El paradón! ¡El paradón de Nereo Champán! Oscar Valentín, cuelga al centro Benito, ¡ojo al remate! ¡Paradón espectacular! ¡Paradón estratosférico! ¡Brutal la mano de Carlos Abad!